¡Woohoo Kids! Chuchuá 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 Chuchu Dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Pañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera. ¡Hola! Yo soy Zigaloo de Lulu Kids. ¡Vamos a aprender una canción! Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres, dibujando todos juntos es mejor. Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis, y una casa de ladrillos junto a ellos. Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte. Y también un pajarito y contamos diez, dibujemos todos juntos tú también. Dibujemos todos juntos tú también. ¡Dibujemos todos juntos tú también! ¡Dibujemos todos juntos tú también!